El ministro de salud se encuentra a más de 5.000 metros de altura en un lugar terrible, terrible por su altura, se llama La Rinconada, con muchísimos problemas de frío en este momento. Doctor Aníbal, ¿cómo está usted? Bien, Chema, qué gusto de saludarte. Estamos exactamente en medio de La Puna, con mucha nieve, a 5.100 metros sobre el nivel del mar. Y justo estuvimos pasando por Rinconada, estuvimos en el centro de salud, niñitos esperándonos para ser atendidos. Estamos en esta jornada trayendo médicos, medicamentos, porque este frío ha superado lo planificado y todo el plan de contingencia que tenemos desde el año 2014 hasta ahora. Porque ha superado en algunas áreas en particular, donde estamos ahora, en la provincia de Putina, las temperaturas han bajado mucho más, la nieve también ha aumentado en cantidad. Y entonces ha afectado más a la población y hay más demanda también de infecciones respiratorias agudas. Entonces, por eso que estamos reportando lo que ya tenían. También hemos verificado en estos establecimientos de salud tan alejados que tienen una buena cadena de frío, tienen todas las vacunas necesarias, tienen los medicamentos. Pero igual estamos reportando para poder atender la demanda que está viniendo por lo fuerte de frío, ¿no? También en este marco de mejorar las condiciones de vida, justo, por ejemplo, había un establecimiento de salud, que es un centro de salud que está aquí en la Rinconada, la ciudad más alta del mundo, según la National Geographic. Han atendido un promedio de 40 personas, entre niños y adultos, que vienen por infecciones respiratorias agudas y que en la semana habían tenido dos casos de neumonía. Pero cuando son atendidos a tiempo, entonces se previene mayores daños, ¿no? Bueno, justo en el camino ahora que estamos viendo a Trapiche, a otra zona también afectada, y encontramos a una minera informal, estaba solita en medio de la nada, picando mineral, y nos acercamos y le preguntamos si tenía la vacuna. No la tenía, la vacunamos en plena puna. Así que eso fue la negra. Eso puede haber sido la diferencia entre la vida y la muerte, oiga, en ese momento. Exactamente, y lo que le decíamos es salvarle la vida, sí. ¡Gracias!